No, hijo de puta, a mí la renta no me va a impedir zamparme mi 24 de corona. Acabo de ir a empeñar ahí al ponchar las herramientas. Dos pulidoras, voy a empeñar y me voy a comprar un 24 de coronas. Más noche, un cincuentilla de perico y fuga. Más noche, un cincuentilla de perico. Más noche, un cincuentilla de perico. Gustavo, Ricky, amigos míos, se ha llegado el momento y la hora de pegarse una buena hartada. Una buena bajoneada en el respectivo 10.30, Ricky. Por lo cual, por lo tanto y por ende, se ha llegado el momento y la hora de beber, de ingerir también esa bebida, ese líquido gaseoso que te refrescan, vea. El güerguero, el galillo, Ricky. Así es que amigos míos, amárrense el bloomer. Que se prendió esta mierda, hombre. Depende ni a como el hombre le haga la moraguna, vea. Confirman ahí sin botas. Amor de autobús. Una vez la ves y allí nunca más. A la puta, yo pensé que era la única que le había pasado eso, mucha. No lo puedo creer. Pero sí. A veces miras buenos culos en el bus. Y es como volteas a ver. Y de ahí disimulas. Y de ahí volteas a ver otra vez. Y quieres que no te vean. Y de hecho con la mirada. Y le haces una mini miradita ahí. Coqueta. Y después ves como se aproxima su parada. Y en tu mente estás con esa lucha de. Le pido el número. No se lo pido. Se lo pido. Pero si no lo volveré a ver. Y las personas que hemos tenido los huevos. Se los pedimos. Y los que no nos quedamos con la pinche, pinche puta culpa de. Te hubiera pedido el número. Porque nunca lo volveré a ver. Y si estaba guapo. Sí, mucha. Me ha pasado. ¡Maja! Ya no me llamé. Me tenés harta. Regresa conmigo, María. Te extraño, besipota. ¿Cómo estás? Relajó, amigo mío. Solo risa te da, bachelet. Como quijuepú. Venga, terenga. Dijo aquel. El alma de la fiesta. Besaluditos cordiales, amigo mío. Mi estimado adversario. Mi estimado correligionario. Pero no sentís como que te pica el hui, hui, hui. Como que te pica el hui, hui. Fame, chéle. Ah. Depende, ni a comer el hombre. La de la mona una, vea. Hoy, simondi, Joaquel. Amigos, amigas, ¿cómo están? Antes de que se pongan a mona, y antes de ponerme a mona, yo también, quiero desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. A todos ustedes que me siguen por medio de Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, por todas las redes sociales. Quiero desearles la mayor de las bendiciones para este 2024 de corazón. Quiero darle las gracias por siempre apoyar las locuras que uno hace. Y que este año que viene, esté lleno de paz, amor, bendición. Y que financieramente sea bastante productivo. Que todos los sueños y todos sus propósitos se cumplan para este 2024. Yo pues doy por inaugurada ahorita la sirindanga del 24. A ver si no me borran el video. Chéle, esperate, María. ¡Uy! Ahí está. ¡Feliz Navidad, gordo! ¡Feliz Navidad! ¡Y a chupar, se ha dicho! ¡A chupar! ¡Suéltela, DJ! ¡Saludita! ¡Venga, Anderena! ¡Oyeme, mi gola! ¡Oyeme, mi gola! Para la calle no me sales, sola no me sales, rola mucho menos, rola se ve lo que loca. ¡Volta a la esquina, de la calle Caracas! Para un muchacho que me dicen, dice, para que no se quede mucha plata. Se lleva la muchacha, se la lleva para tocar. Para hacerle chiqui, para hacerle jack, para hacerle chiqui, para hacerle chata. Para hacerle chiqui, para hacerle jack, para hacerle chiqui, para hacerle chiqui, para hacerle chiqui, para hacerle chiqui, para hacerle chica. Para hacerle chaco, para hacerle chaco, para hacerle chica, para hacerle chico, para hacerle chica. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, profesor, año nuevo para todos! ¡Bendiciones! Si usted va a comer de todo, ojalá que no le haga daño. Y si va a chupar y va a amanecer con el huijujuy de fuera, que no amanezca de goma. Y si no, ahí la quitamos mañana Salud, que está más adorada hasta el 2024 Salud, que está más adorada hasta el 2024 Cualquier mujer puede estar buena Pero no cualquiera Es buena mujer Salud, que está más adorada hasta el 2024 Salud, que está más adorada hasta el 2024 Salud, que está más adorada hasta el 2024 Salud, que está más adorada hasta el 2024